Hola, mi nombre es Damián Loretti, junto con Diego de Charras y Luis Lozano, queremos invitarlos a un seminario virtual que vamos a ofrecer a través de CLACSO sobre la libertad de expresión como un derecho humano. Queremos invitarlos a recorrer qué pasa en América Latina en materia de libertad de expresión, o sea, de acceso a la información, si hay o no que informar sobre ciertas cosas, qué pasa con la concentración de medios, qué ocurre con el derecho a la protesta, con el uso de los espacios públicos, con quién y cómo se hacen cargo de las cosas que se dicen por los medios o en las redes sociales y qué pasa con la regulación de Internet. Les vamos a ofrecer un modo placentero, divertido y también científico de enterarse qué está pasando en nuestros países y qué ocurre en las Cortes Regionales. Si están efectivamente interesados y los invitamos a que se muestren provocados por esta invitación, por favor vayan a clacso.org e inscríbanse.